Nos cayeron de golpe todos los trinos y fuimos figuras rebotando sin asidero y solo pudimos percatarnos de algún modo como jugaba alegremente un dios, botaba su hermoso globo azul sin mirarnos, podíamos esperar que madurara o era mejor acostumbrarnos a los golpes, debíamos buscar otro dios, tal vez uno que nos guardara en un frasco y nos cuidara como a bichitos o uno que nos regalara dones para que devolviéramos gracias, en esas estábamos cuando una voz detuvo nuestras reflexiones, es hora de descansar hijo, entonces sucedió que el golpe de las cosas se detuvo, unos brazos amorosos nos llevaron consigo al hecho, sentimos el milagro, la la vista, una isla se despereza y se eleva muy suavemente, con promesa de paraíso, que podemos, si, apostar por la transformación del mundo, exiliar a Leviatán de nuestras tierras, que podemos, que es posible, nadie dice que será sencillo, pero a lo posible nos atenemos, porque lo posible tiene una parcela en la realidad humana, basta regarla si, es complicado, arduo, sostener la luz cuando te rodean las tinieblas, cuando todo lo cercano insiste en negar la validez a tu lucha, cuando quien creíste fiel se va sin explicaciones, cuando se suman los desastres cotidianos y el mundo los replica exponenciados, lo más fácil en ese caso suele ser desistir, sumarse a la mirada ciega, apagar la luz o dejar que se apague y aceptar sumisamente la compañía de los que ven el mundo como un paisaje devastado, porque la soledad ante una causa poco popular asusta, la soledad en las trincheras puede parecer signo de error, uno que termina por creer que apostarle al triunfo del bien ha sido una equivocación, un barque viapático se adueña del alma y en ese trance lo más fácil, por fuerza de gravedad, es reproducir la oscuridad que otros multiplican, es lo más fácil porque la dinámica natural imanta hacia ahí, resistir en cambio requiere de un esfuerzo supremo, resistir es más arduo, más complejo, no obstante, si resistimos un poco, si enfrentamos esa tentación, la tentación de dejar a un lado la linterna, la antorcha, lo que ilumina, si en cambio logramos ser vela que encienda otras velas, en vez de ser soplo nefasto que afrente a los que cuidan celosamente con su palma curva, el leve resplandor de su pequeña llama. Si proponemos una mirada luminosa, tal vez sea porque hay quienes todavía recordamos que en algún lugar del tiempo se quedó dormida la raza de los hombres buenos, y hoy ya nadie les recuerda que todo el presente es sólo una pesadilla, que deben despertar para tomar el control de las visiones que engendran sus corazones, que deben levantarse y sostener el sol en la palma de la mano y recorrer el planeta como magos, cambiando el curso de una historia torcida. Gracias.